Y aquí está, donde siempre estuvo su espíritu y donde según algunos historiadores podría estar enterrado en esta zona. Dicen que cuando llegaron los españoles y se ubicaron aquí en estas 40 manzanas, vieron que los gorgotoquis y otros tribus que habitaban en la zona tenían unas casas pequeñas con ventanas pequeñas y ellos dijeron, ahí vive gente muy chiquita, por eso nos llamamos los chiquitanos. La idea, estimados José Sanos, es que tengamos nuestro club social. Hemos promovido esta idea entre José Sanos y en este momento hay 35 personas inscritas para ser miembros fundadores del club social de San José de Chiquitos. Este club tendrá como objetivo principal seguir los lineamientos que impulsaron a Ñunflo a venir acá. Segundo, seremos el nexo entre las autoridades presentes y las instituciones cruceñas. ¿Por qué? Porque miembros de este club son José Sanos y otros son cruceños. Entonces tendremos los dos pies puestos en los dos ámbitos que nos van a permitir gestionar y colaborar con todas las instituciones. El acto protocolar de la firma física se va a producir en unos minutos más, pero decirles de que sí, tenemos un club, tenemos un club social, Turubó de San José de Chiquitos, el 26 de febrero. Que sea en buena hora. Gracias.